Hola, ¿qué tal amigos de Facebook y seguidores de YouTube? Bueno, el día de hoy yo te saludo desde la ciudad de Nueva York ¿Y qué crees? Estoy haciéndote esta atenta invitación de que te unas a mi equipo de Topperware Recuerda que con Topperware ganas mucho dinerito, productos gratis Y también puedes desarrollar un equipo, como es mi caso Estoy buscando caritas nuevas que les interese comprar el producto O simplemente comprar la membresía para tu propio uso Porque ¿qué crees? Topperware no te limita y tampoco te obliga a que hagas compras mínimas, mensuales o semanales ¿Verdad? Tú compras desde un producto hasta lo que quieras Ahorita yo me encuentro en esta bella ciudad buscando más caritas nuevas Porque puedes hacer el negocio desde cualquier parte de Estados Unidos, Puerto Rico o Hawái Así que ¿qué esperas? Únete a mi equipo, busco caritas nuevas que les guste el dinerito extra O simplemente que te gusten los productos Porque lo puedes hacer desde tu hogar, desde la comodidad de tu hogar Lo puedes hacer y empezar a ganar mucho dinerito como yo Así que ¿qué esperas? Llámame al 714-750-5341 Porque estoy buscando chicas que quiera el Topperware ¡Adiós!